¡Vamos, acércate, acércate! ¡El Magma Rojo de las Fuerzas de Dios! ¡Vamos, acércate! ¡El Magma Rojo de las Fuerzas de Dios! ¡El Magma Rojo de las Fuerzas de Dios! ¡Vamos, acércate! ¡El Magma Rojo de las Fuerzas de Dios! ¡Vamos, acércate! ¡El Magma Rojo de las Fuerzas de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!